La etapa número 20 será una jornada de alta montaña, tendrá 5 puertos, 3 de ellos de primera categoría, en la etapa inicia en un pequeño llano y en el kilómetro 23.7 se inicia el primer ascenso a este puerto de primera categoría, el puerto de Navacerrada. Son 10.3 kilómetros al 6.8% de inclinación, se desciende, se hace un largo terreno de tránsito y llegamos a este segundo puerto que se inicia en el kilómetro 83, un puerto de 10 kilómetros al 5.5% de inclinación. Se desciende, se hace un terreno de tránsito y se llega a este puerto de segunda categoría, el puerto de Canesia. Son 7.3 kilómetros al 4.9% de inclinación, se desciende y se encadena con este puerto de primera categoría. El puerto de la Morcuera son 9.4 kilómetros al 6.9% de inclinación y además se entregará bonificación en segundos. Se desciende, se pasa por este sprint intermedio y en el kilómetro 164 se inicia el ascenso al último puerto, el puerto de Cotos de primera categoría. Son 10.3 kilómetros al 6.9% de inclinación, puerto que se corona a falta de 6.7 kilómetros de la meta, que como vemos acá son en un falso llano, apenas con un repecho breve en ese último kilómetro. En total en este día se acumulan 3.977 metros de desnivel positivo. Y esta es la etapa número 20, una jornada durísima, sobre todo porque nada más iniciando en ese primer puerto de primera categoría se puede romper la carrera si algún equipo se lo propone. Esos dos puertos intermedios de segunda categoría que van a ser de desgaste importante. Y en la parte final esos dos puertos de primera categoría que pueden marcar las diferencias para alguno. En esta etapa que se convierte en la etapa juez de esta Vuelta a España porque nos va a dejar el campeón virtual, apenas solo faltando la etapa número 21, pero que ya sabemos es el paseo para el campeón, una etapa interesante de ver y que seguramente nos dará espectáculo con el intento de algunos por tratar de mejorar posiciones en esa clasificación general. Gracias amigos por ver mi contenido, no olviden si les gusta suscribirse en el canal y activar la campanita. Les agradezco amigos y nos vemos en el video de la etapa número 21.